hola que pena todos como estan espero que esten muy pero que muy bien hoy estamos en la parte 5 de outlast este aquí fue donde hablamos en el capítulo anterior y ahora aquí continúan en esta parte antes de empezar a grabar cheque las puertas para poder avanzar más rápido y ver por dónde podemos irnos y ya vi que es esta puerta de aquí o sea estuve batallando mucho para encontrar este lugar era simplemente abrir esta puerta y salir por aquí creo qué huy 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 guau damn it what the fuck is the matter with you you weren't invited to this you god damn sicko No hay espacio. ¿Te gusta mirar? Es duro. ¡Estás duro! No hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Porque allá están los hombres desnudos. Y siento que van a llegar a golpearme, a hacerme... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo esperar hasta que termine! Espero que me salgué algo para ti. Justo espera. Ok. Nuevo activo. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Esto es como una especie de purificador. Para poder entrar. ¿Quién dice? Pero pues todo está sucio. De este lado. Ya se guardó el punto aquí. Y... De hecho nos estamos quedando sin baterías. Hay que buscar baterías. Creo que es lo más importante aquí, las baterías. Porque si no... Es súper complicado continuar. Es como una flecha, ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Con la puerta. Con la puerta. Con la puerta. Con la puerta. Con la rueda. Cerraré la puerta, ¿sabes? O sea, hoy va a lanzar. Con la puerta. Con la puerta. Con la puerta. Con el desagüe. La única trailidad es por el desagüe. Me imagino que es de las pocas personas cuerdas que he visto en este lugar Bueno, ni tan cuerdas, ¿verdad? Aquí no hay nada Antes de bajar por ahí, vamos a ver por este lado que encontramos Un archivo Ok, a fuerzas hay que bajar por este lugar, por este hoyo que está aquí hecho Sí, ahí está la flecha, entonces Hay que bajar por este lado Cierra puertas a tu espalda Cerramos Me imagino que es ahí donde tenemos que cerrar la puerta Ok, este, me cruzo por aquí Aquí Adiós, o sea, adiós Bueno, entonces Tenemos que ir aquí obligatoriamente ¿Por qué? ¿Por qué yo? El hombre no tiene nada De bueno En lo absoluto Esa hombre no tiene nada En lo absoluto porque yo porque yo porque yo no quiero jugar ya este juego ya no quiero ya no quiero buenas tardes señor ustedes son unos chicos malos déjame pasar déjame pasar porque si no aquí al ok porque porque yo se bugeo Vete Vete por favor y déjame Tenemos que lidiar con ese tipo de personas Vete Si me dejas pasar Este hombre no se mueve Me agrada Ciérrate No quiero saber nada de ustedes Eh, documentos, algo Lotería, por favor Sigue la sangre Puede que la sangre nos lleve Algún lugar en específico Ok, ah, ok Ya, acabo de Uy, no, no, no Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo Porque yo, porque yo Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo Porque yo Quítate, quítate O sea, ¿cómo me encontró? Vámonos Adiós Me meto aquí, me meto aquí Cerrado Ok Vamos por otro lado No 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 Ok Ah, ok, entonces tenemos que evadir a estos hombres que están ahí, de alguna manera. Están aquí, entonces tenemos que ir. Eh, nada mal. No podemos irnos hasta la última, no podemos irnos. O sea, los hombres desnudos ya no están. De verdad, nunca se detiene tanto pavor, tanto miedo por un juego como este, de esta manera. En serio, no puedo continuar. Y tengo que hacerlo. A ver, tenemos que hacer algo aquí. Para que esto funcione. Y como siempre, tenemos que seguir la sangre. Entonces... Creo que... ¿Cómo? Llave electrónica. Me imagino que por aquí. ¿Qué? Cerrado. Aquí está. ¿Qué si no puedo correr? Guardando. Esto me está acojonando cada vez más. Sal a través de las duchas. ¡Hasta crees! Adiós. Y bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar este video. Ya avanzamos a algo, ya podemos salir de las celdas. Ahí están los tipos desnudos que me quieren matar. En un próximo video seguiremos con esto. Si te gustó, dale like. Suscríbete. Comenta que te pareció. Dame ideas o... Sugerentes para seguir jugando este juego. Para no trabarme y poder avanzar más rápido. Así que nada, yo me despido. Y los veo en un próximo video. Un saludo. Y adiós. Hombres desnudos quieren violarme. Más아서